Pues y como ustedes saben, nosotros estamos conociendo distintos artistas, tanto de nuestra región como también a nivel nacional. Y en esta oportunidad nosotros vamos a conocer un poquito más de Danar, quien es un solista también, quien está estrenando un nuevo álbum. Bueno, como ustedes saben, pues también durante el tiempo de la pandemia ha servido para muchos de los artistas que puedan componer, que puedan sacar sus nuevas canciones. Y en este caso también para Danar no ha sido la excepción. El nuevo álbum de Danar se llama Sin avisarle a mamá. Está compuesto por 11 tracks sobre el largo camino de Danar, quien es un joven músico también de Lima Norte, exactamente de San Martín de Porres. El primer álbum de Danar y de ese artista justamente refleja los pasajales más melancólicos de su vida. Una etapa de transición donde vivió momentos llenos de angustia, tristeza y resignación. Así que vamos nosotros también a conocer un poquito más. A ver, les voy a ir comentando un poquito más de qué trata sin avisarle a mamá. Engloba un concepto que se acerca a convertirse en una nueva cultura urbana. Música para chicos y chicas que están un poco tristes, quizás. El álbum está conformado por 11 tracks, 9 canciones, un freestyle y también tiene un interludio. Estos dos últimos han sido grabados por Danar a los 17 años y el álbum se convierte en un viaje de diferentes personalidades y emociones. Pasando por lo inestable del amor hasta la resignación y el bellaqueo preciso para continuar con la vida. Para Danar expresa todo lo que vivió en parte de crear una conexión con su público, buscando que su música pueda servir de refugio. Como un escape para todo lo que vive un joven de la perifesia en la capital. Muy bien, entonces ahora sí, ya la tenemos en línea. Ahora sí, entonces ya estamos conectados con Danar. Vamos a conocer un poquito más para que él nos pueda comentar. Danar, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenido a Huancayo, bienvenido a Canal 21. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Danar? Por favor, comentanos primero un poco de ti. ¿Desde hace cuánto tiempo tú te dedicas a la música? Primero, muchas gracias por la invitación. Llevo bastantes años, ya aproximadamente siete, pero hace cuatro años aproximadamente decidí profesionalizarlo. ¿Y cómo empezó, digamos, o cómo empezaste tú queriendo ser solista? Quizás también tienes en casa personas que se dedican a la música, o ¿cómo fue así que a ti te comenzó a gustar? Sí, la mayoría de mi familia es músico, en realidad, de parte de mi mamá y mi papá. Entonces yo comencé a cantar desde muy pequeño, comencé a componer a los once años, aprendí a tocar guitarra a los trece, y desde ahí comencé a armar un pequeño home studio y a grabar mis propias canciones. Y coméntanos, Danar, por favor, está sacando un nuevo álbum, ¿verdad? Sí, es un álbum que trabajé toda la pandemia, creo que fue bastante doloroso para mí toda esta etapa, no me sentó nada bien. Entonces me concentré en hacer ese gran proyecto que llevaba, o sea, llevaba años queriendo poder hacer un álbum de larga duración. Y feliz de haberlo podido concretar. Y coméntanos también, Danar, por favor, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder encontrar en este álbum que se llama Sin avisarle a mamá? Bueno, este disco para mí es como una carta en presentación, es para demostrar los distintos géneros a los que puedo entrar, también mostrar mi cara de productor, porque de las once canciones, nueve han sido producidas completamente por mí. Entonces, nada, hay un montón de diversidad. Las letras también hablan de muchas cosas, todas son experiencias propias. Hay mucha tristeza, resignación y cosas que creo que muchos atravesamos durante la pandemia. Y coméntanos también, Danar, ¿en qué te has inspirado para poder escribir las canciones? Sobre todo en las relaciones que establecí con diferentes personas, ya sea amorosas, amicales o con mi familia. Normalmente todo mi año 2021 estuvo plagado de situaciones un poco complicadas, entonces quise transmitir todo eso en las canciones. Y también, digamos, todo el proceso creativo que has estado teniendo para sacar este álbum. Si nos puedes comentar, solamente lo has estado trabajando tú, lo has trabajado quizás en conjunto también con alguien más. La mayoría del álbum lo produje yo, lo mandé a mezclar con Heavy Coste, que es alguien con el que ya chambea hace bastante tiempo. Hay colaboraciones con dos artistas, Montano y Flip Pound. Los dos son grandes amigos míos, músicos muy talentosos. También la portada fue hecha por Trance. Es un amigo de acá de mi barrio. O sea, he procurado trabajar con bastante gente cercana con la que me sienta cómodo. Claro que sí. Y entonces también, por favor, Danar, comentanos, porque tienes canciones anteriores también, ¿verdad? Que tienes en las distintas plataformas. Sí. Más o menos como en 2017 fue cuando hice el corte y decidí profesionalizar mi música y borré todo lo que había hecho antes, que eran como maquetas y cosas que ibas subiendo. Entonces, a partir de 2017 comencé a subir bastante ese sencillo. Desde ahí estaba en mi cabeza la idea de un álbum, pero nunca lo podía concretar. Así que sí, hasta de 2017 hasta 2021 me mantuve subiendo diferentes singles nada más. ¿Y cómo sientes la respuesta quizás de las personas hasta ahora, no? Quizás aquellas personas que son más cercanas a ti, que también son parte de las personas que te siguen, de tu club de fans quizás. ¿Cuál es la respuesta que ellos tienen con este álbum? En parte de la gente que me sigue ha tenido una aceptación bastante bonita. Yo tenía bastante miedo por los diferentes géneros que había empleado, de que la gente no se vaya a acostumbrar, pero también lleve tiempo como preparando a mi público para eso. Experimentando con diferentes cosas así para que no sea una sorpresa. ¿Y estás teniendo algunas presentaciones quizás? Sí, sí, yo he tenido cinco presentaciones desde que salió el disco, que salió en mayo, y no he cantado todo el disco todavía, estoy preparando un formato banda mucho más chévere, pero sí he cantado la mayoría. ¿Y tienes quizás ya alguna fecha tentativa o está en proyecto para que puedas quizás también realizar un concierto de todo el disco? Bueno, todavía no hay planes tan claros. En julio voy a viajar a Huancayo para un festival y ahí probablemente toque un par de canciones del disco. Ah, genial. Entonces también si vas a estar por Huancayo seguramente vamos a tener la posibilidad de poder conocernos presencialmente también y conversar un poco más para que puedas ser un poco más extensa también, que nos cuentes quizás algunos otros detalles. Danar, coméntanos también, por favor, de qué manera nosotros te podemos encontrar en las distintas plataformas, cómo te podemos buscar. YouTube estoy como Danar, D-A-N-A-R, en Instagram como Danar.ncn y en Twitter también como Danar.ncn. ¿Y cuál es la canción que crees que más te representa quizás de este disco? Sin avisarle a mamá que es la canción número ocho creo, que así es, así casi es como se llama el disco también. Sí, creo que es la canción que se me complicó más a nivel sentimental poder componer. También la producción fue bastante diferente porque empieza como una pequeña balada y termina en una salsa. Entonces fue todo un trajín poder hacerla y fue a la que más cariño la agarré. Ah, muy bien. Entonces también definitivamente tenemos que escuchar. Está el disco completo, ¿verdad? En el canal de YouTube. Sí, está en todas las plataformas. Ah, entonces ahí también vamos a poder escuchar el disco de esta manera. Danar, te agradezco mucho también por darte el tiempo. Por favor, realiza una invitación para que las personas también te puedan buscar, para que las personas puedan contactarse a través de las distintas redes sociales y por ahí también si quieren que estés participando en alguno de los distintos festivales que se van realizando también en la ciudad de Huancayo o en alguna otra región, ¿por qué no? También se puedan poner en contacto contigo. Sí, bueno, normalmente me pueden escribir en Instagram, que estoy como danar.nsn. Tengo la presentación en Huancayo, que ojalá la puedan asistir, me parece que es el 29 de julio en el Festival Perú Central. Y nada, pueden encontrar el disco en todas las plataformas, se llama así en Avisar a la Mamá y está disponible en todos lados. Ah, muy bien. Ah, vas a estar participando entonces en el Festival Perú Central. Sí. Ay, bastante linda. Entonces, definitivamente que las personas van a poder estar llegando desde temprano, seguramente que también van a poder escuchar alguna de tus canciones entonces. Entonces, bueno, falta poco. Nosotros esperamos que nos podamos reencontrar o que nos podamos, bueno, cuando estés aquí en Huancayo, reencontrar presencialmente para poder conversar un poco más. Danar, te agradezco mucho por tu tiempo, que continúen los éxitos. La verdad que sí, he escuchado tu disco, está bastante variado, pero también está bastante lindo. Y creo que quizás también si alguien está pasando, como estaba leyendo en tu descripción, por distintos momentos, porque siempre las personas vamos pasando por distintos momentos, también puede sentir mucha más empatía, entonces también con este disco sin avisarle a mamá. Muchas gracias.